hola gente cómo están espero que súper bien hoy estamos muy locos de extremadamente locos tengo 30 pesos para gastar lo que voy a hacer es tratar de comprar varios juegos con 30 pesos argentinos estuve mirando acá algún juego y sinceramente no me gustó ninguno ninguno porque es muy de pobre cuatro juegos vamos a jugar sinceramente no sé qué mierda estoy haciendo con mi vida y con mi poca plata que tengo pero bueno es plata de estima así que no pasa nada tenemos a prisiones bueno un gordo prisionero un pastel momo y un juego de auto que parece 12 hot wheels y gente compramos los cuatro juegos así que vamos a ver qué tan poronga estos vamos a un ok 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 play a la verga está re fuerte pero bueno se ve desafable esto me hace acordar a los juegos que jugaba con mi hermano allá en el 2005 no 2008 mejor dicho en 2005 pero bueno antes éramos fiel a los jueguitos esto de carrera porque mi hermano no es loco de los juegos de auto la con perdón a boludo no boludo estoy quedando con un petón amigo no es que yo sea malo jugando a los juegos de carrera sino que dobla re horribles estamos último pero es porque el juego más que nada es dobla horribles como decía con mi hermano jugamos mucho juego de carrera y era parecido a esto parecido gente lo veo recontra difícil alcanzar al que está primero a ver puedo acercar la pantalla no tipo primera persona no ya perdí gente no encima no veo a nadie o sea está en todo ya imposible que alcance a ver puedo saltar a no para qué hice eso no gente perdí perdí mira una cagada este juego y bueno gente estamos acá con el segundo juego estamos con momo punto exe y está muy fuerte el sonido no sé qué onda pero bueno creo que me va a dar mucho miedo este juego no hola momo no debiste haber hecho eso no debiste haber hecho eso qué cosa hice si descargué el juego o sea está bien no tenía que haber hecho eso lo tenía que ahorrar mi plata pero bueno es una inversión no qué significa eso a la mierda boludo o qué perra estoy preparado para jugar con vos no le voy a poner así vamos a ser medio desafiante ok empezamos o sea tenemos que ser directo así tipo que necesitas en esta momo que quieres de mí wow sos como un conejo epa esta me está bien ah no no quiero jugar momo ya no ya me arrepentí momo por favor no me salte porque está fuerte el volumen es más le baja un poco ahí no me está por salir un screamer o si es momo ay boludo ay boludo tengo un miedo qué queremos no como conocer el valor de tu vida 5 pesos para porque le voy a contestar eso no no vamos a ser mala que no se malo como nada tengo miedo pero porque no sé dónde está momo podría ser ganar tus juguetes y total ya no juego más con juguetes bueno momo ala y esto tengo un oso tengo otro tengo otro donde hay más osos donde hay no 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 ya valí boludo boludo momo por favor no me coma y dónde están los oso no no quiero mirar no quiero mirar me voy a esconder aca hija de puta esa porquería me asustó gente esa gente bueno gente otra vez creo que estaba acá sí 2 3 4 5 perdón un oso un oso un oso un oso circulado ya está 6 te encontré momo momo no te encontré todo momo ay bali vergas ay no me voy a dejar y acá esto no se tenía que hacer qué debo hacer qué debo hacer ahora momo busca la hacha del segundo piso bueno momo por favor no me saltes ahhh gente ah ya está la hacha tiene sangre ay no momo qué estás queriendo que haga ahí está tu pieza momo está medio fea tu pieza no ahhh boludo en qué momento pusieron esto acá me sale acá me sale momo vamos momo tengo un hacha ay me asusté y ahora agarra el jabón ok momo ay boludo está uno muerto boludo boludo creo que valía la pena esto me está dando un poco de miedo y no sé si la puerta que se abrió era esta y ahora anda abajo ok momo ahí voy momo está media loca momo momito tucu 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 y ahora bueno me voy a tener que suicidar gente porque momo me lo pide ay chao chao momo te quiso me voy a tener que suicidar me suicidé ya vi la luz momo me suicidé todo para venir a tu mundo bueno creo que es los 6 pesos que gasté más copados en mi vida no ay tenés que encontrar la contraseña y tenés 5 minutos ah 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 ok 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 eh estoy aburrido ah momo pará aguantá un poco ok ok ahí esa zona no me gusta ¡Pol! ay que fea que está boludo ay boludo me pegué un insulto 6 6 6 6 gente 6 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 me comió momo me comió momo 6 6 6 6 6 6 acá me va a salir momo 4 minutos no importa que mole está momo pará emoción todavía no encontré el código 6 5 6 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 ok ok como escribo el fucking número 6 no momo no momo ahí salí ahí salí ahí salí ahí salí está rebugado ah gente 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 creo que encontré porque no me dejaba introducir la contraseña era 5 6 6 2 ahí está ahora momo no nos va a comer la cola gracias por jugar no me va a saltar a ver que hace le puse no me gustó me va a salir me va a salir momo o un screamer ok no salió nada no nos va a salir 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 ¡Gracias!